¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Estaba muy bien, encuarentenado en el AMBA, pero pasándola bien, por suerte, esperando que se calme todo. Sí, qué sé yo, hay que tratar de rebuscársela, lo que tengamos a mano cada uno en su lugar, siempre hay algún vericueto que uno puede aprovechar en su vida, en su entorno, puede ser afuera o adentro, puertas afuera o puertas adentro, pero bueno, no nos da mucho margen para eso, así que es lo que hay. No sé lo que se viene, Pablo, yo supongo que vamos a tener que mucho fijar un poco más cerca, porque no sé si nos van a dejar viajar, todavía es un misterio. Sí, bueno, eso acá ya se están conversando, ahora vamos a ir un poco por ese tema, pero sí, hay mucha incertidumbre, bueno, obviamente es una situación en que nunca atravesamos y no entendemos muy bien cómo puede seguir. Pero bueno, como hice yo la introducción hace unos minutos, hay mucha gente que estaba con mucha expectativa para escucharte, no porque no te hayan escuchado nunca, muchas veces han participado en alguna charla que has dado, pero esto va a ser un poco diferente, no va a ser nada académico, que eso lo conversábamos un poco antes de hacerlo. La idea es que trates de ser un poco más desestructurado que la mera información académica. Por lo tanto, yo siempre considero que hay algunas personas, aunque todo el mundo sabe, todo el mundo, digo, casi todo el mundo dentro de la pesca o mosca sabe quién son, muchos otros por ahí no. Con lo cual te voy a hacer, te voy a proponer a penitas una reseña de dónde venís, de dónde salió Marcelo Morales, o sea, porque vos sos muy relacionado con la pesca con mosca, pero yo sé y muchos otros saben que sos un pescador integral, no solamente un pescador de mosca. ¿Cuándo te conectaste con la pesca? ¿De chiquito? ¿Tu viejo? ¿Tu familia? ¿De dónde? ¿Cómo terminaste siendo pescador? ¿Cómo te cruzaste con la pesca vos? Es muy cómico. Pero bueno, ante todo, quería saludar a todos los que están acá viendo, mandarles un gran abrazo a todos, y espero que esta charla pueda serles de utilidad. Cómo yo me relacioné con la pesca es muy raro, porque en mi familia no pescaba absolutamente nadie. O sea que tiene que haber nacido en mí por alguna otra razón, pero lo cierto es que yo vivía en ese tiempo, papá estaba con un trabajo cerca de Punta Alta, y había una banda de chicos que éramos de terror, de terror porque hacíamos todas las de Caín, y bueno, una de las cosas era ir a pescar. Pero ir a pescar no teníamos nada, o sea, era una lata, un poco de hilo y un anzuelo, íbamos a unos muelles que había ahí cerca y pescábamos lo que podíamos, sobre todo íbamos a mirar lo que era esa época que chicos de, yo calculo que tendría 7, 8 años, los chicos íbamos en banda a pescar de noche a los muelles de un puerto. O sea, lo diferente que era hoy en día, nos íbamos caminando cuadras y cuadras y cuadras, o por ahí íbamos en bicicleta que ni siquiera tenían goma, porque esa era una zona muy rural y se rompían las gomas, entonces andábamos directamente con la parte metálica de la goma, y así nos íbamos a pescar. ¡En chanta! Y bueno, ahí empecé a pescar en el mar, empecé a pescar algunos pejerreyes, algunas corvinas desde el muelle, tirando la línea justo abajo de los pilotes, y cuando volví a Buenos Aires descubrí que existían los lagos de Palermo, y la verdad que a la vieja la volví loca hasta que me compré un equipo de pesca muy rudimentario, imagínate lo que era el equipo, que era un pescador, un riel pescador 223, que era de mar, era una cosa. Sí, sí, claro. El riel era para tirar lo más de 120 gramos. Con eso empezó a pescar en los lagos de Palermo con un bollón y carnada, tarariras, que en esa época había miles, y de ahí lentamente, bueno, fuimos progresando, sobre todo leyendo las revistas de la época, que eran tigana, camping sobre todo, y formamos una banda de chicos muy divertida ahí de los lagos de Palermo que fue mejorando y enseguida pasamos de pescar con carnada a pescar con los primeros señuelos y comprar los primeros equipos un poco más livianos, y de ahí saltamos a las lagunas, a la Vistel, que nos íbamos en Tremona, fue toda una época maravillosa. ¿A quién tenías como modelo, viste? Todos nosotros siempre tratábamos de copiar a alguien, yo mucho después, ya como pescador, como de mosca mirabas, leía La Weekend, La Aire y Sol, bueno, aparecías vos después, más tarde del tiempo, pero vos tenías alguno que decías, no sé, este sabe, quiero pescar como él, o no sé, algún personaje de aquella época conocido en la pesca? Bueno, mirá, en las revistas más antiguas no había, digamos, una figura única, sino que aparecían notas de varias personas, y ahí aparecían las primeras notas del sur, de Tierra del Fuego, pero eran notas, en realidad, que daban muy poquita información, porque tampoco iba casi nadie a esa zona. Después empezaron a escribir ya mucho más, Zampico Antuña, Gomarisi, el papá de Diego Guglielmo, y eso se escribía más que todo en la revista Camping, y ya eran, digamos, notas más evolucionadas, con mucho más de equipo y de lugares, y bueno, esos eran los que uno seguía cuando teníamos menos de 15 años, estoy hablando de los años 70, o sea que incluso a la pesca con mosca había un grupo de pioneros muy bueno, pero muy chiquito, pero todavía se escribía muy poco en las revistas de pesca con mosca, en Safari empezaron a escribir algunos, había notas de Gomarisi, había notas de algunos otros, o por ahí entrevistaban a alguien y hacían una nota con los pescadores, sobre todo de La Boca y del Chimeguín, en esa época, en el sur, casi todo estaba dominado por la boca del Chimeguín, y algo de pesca en el Chimeguín, abajo de la boca, y en la zona de Junín, que estaba muy bueno, pero no existía el malleo, no existían otros ríos, ni se los nombraba, era todo Chimeguín, 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 y algo de, a veces, de limán. Y, bueno, ya que tocaste el tema de la pesca con mosca, ¿cómo se cruza la pesca con mosca en tu vida? Porque siendo que vos no tenías en la familia a nadie que pescara, menos que tenga que ver con la pesca con mosca, ¿cómo te chocás con tus primeros mentores en la pesca con mosca? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, fue también a través de las revistas, porque ahí aparecieron, me acuerdo de una nota que era, no me acuerdo del autor, pero no era ninguno de los conocidos, pero era una nota muy linda de Tierra del Fuego, y apareció una foto de unas marrones bárbaras en el río Larcifallar o algo cerca de Ushuaia, y me acuerdo perfectamente que había dos equipos de mosca al lado de las marrones, y la verdad que la foto era muy buena, era una foto de esas que te motiva, y ahí empezó el grupo de amigos que pescábamos ya muy bien con spinning y que éramos fanáticos, y recorríamos todo lo que podía un chico de 15 años recorrer en esa época, pensá que nos íbamos en tren a Chascomús, a las 3, 4 de la mañana, de Chascomús nos íbamos caminando hasta la Laguna Bechtel con las mochilas, todo el equipo de campamento, y a lo mejor ahí nos quedábamos una semana pescando tarariras, y cada uno de nosotros tenía 3 o 4 señuelos, pero no teníamos más, con lo cual llevábamos poquitón, cuando te daban los señuelos y todo, porque era el kit de reparaciones, el promedio en Bechtel era 2 kilos y medio, y había muchas de arriba de 4 kilos, con lo cual los señuelos te los montaban, había días que sacábamos más de 100 cada uno, y bueno, y de a poquito empezó a picar, la mosca era como un sueño, digamos, era como que uno pescaba con señuelos, pero veía que la evolución era hacia pescar con mosca, en esa época, digamos, estaba muy unido lo que era el spinning ultraliviano, y el spinning bueno, al segundo paso que era pescar con mosca, pero bueno, para pescar con mosca, uno tenía que tener la capacidad de ir al sur, y en esa época, prácticamente no había autos, incluso te vendían los autos sin rueda de auxilio, era una cosa muy loca, cuando podían llegar al sur no era fácil, se llevaban micro, pero después tres días de viaje, y después ahí tenías que andar a pasar, por lo cual, pero bueno, de a poco, me acuerdo siempre que mi primer equipo de mosca, lo cambié por un equipo de spinning, que lloré toda la vida de haberlo cambiado, porque fue terrible, porque era un equipo de spinning muy bueno, y conseguí una caña de mosca, con un reel de mosca, en un negocio que se llamaba La Barracuda, que estaba ahí en la calle Tucumán. La Barracuda, qué nombre. Lo de Fermín, y lo curioso fue que, un tiempo después, fui con Fermín y con Daniel Riesgo al sur, y nos quedamos, no sé, dos meses, de campamento, y ahí, bueno, los primeros tiros con un equipo de mosca, que me acuerdo que era una caña Shakespeare, de línea 11, una línea indefinida, que era una línea level, o sea, que al rato, se sacaban pollas y sangre en la mano, y bueno, ahí nos turnamos para usarla, digamos, y la técnica era alargar línea de río abajo, y traerla, o sea, no había otra, porque no se tiraba, no sabíamos ni cómo se tiraba, no sabíamos que había que hacer volar la línea, habíamos visto un par de fotos, y nada más, y esos fueron los comienzos de pesca con mosca, o sea, leí en la revista de la pesca con mosca, conseguí un equipo, empezamos a probar, sacamos, me acuerdo que las primeras truchitas con mosca, las sacamos en el puente de la Rinconada, y después algunas más, hicimos campamento en el puente Junín, imagínate lo chiquito que era Junín, hicimos campamento, como si yo cruzara para Junín, a la mano derecha, justo frente al ejército, ahí había todo un campamento, mirá vos, hicimos campamento ahí, y vamos a comprar al pueblo lo que necesitábamos, pero no había gente, caer al pueblo desde ahí, era, vamos al pueblo, o sea, hoy ya es todo, empezaba donde está la entrada al hospital ahora, todo ese lado de Junín, el lado derecho no existía, Junín estaba de la ruta para el río, para el otro lado, claro, el pueblo estaba cerca, o sea que, que era una época muy loca, y todo el mundo acampaba, acampaba donde queríamos, había mucho lugar para acampar, porque no había nada, de hecho, me acuerdo que ese primer viaje, decidimos ir al lago Currué, que era bastante difícil de llegar, porque habíamos visto en Junín, en Junín, en una estación de servicio, unas fotos de Antonio Vallés, con unos salmones espectaculares, y un señuelo que él promocionaba, que llamaba el Jig Vallés, nosotros todavía ahí pescábamos, 99% con spinning, y el resto tratábamos de pescar algo, con la caña de mosca, con ese equipo que teníamos, y bueno, fuimos al Currué, y fue tan buena la pesca de salmones, que en vez de quedarnos tres días, nos quedamos 45, 45 días, se clavaron ahí, y yo volvía, cada tanto volvíamos a Junín, a llamar, que estábamos vivos todavía, porque había un teléfono negro, frente a la plaza de Junín, todo el mundo hablaba de ese teléfono, había que hacer cola, poner unas monedas, y podíamos llamar a Buenos Aires, pero nadie se preocupaba, en esa época, para nada, vos pensás, claro, o sea, vos fijate cómo planteabas un viaje de pesca, yo lo he hecho también, no te digo 45 días, pero 20, 25 días, nos íbamos a acampar, y era normal, hoy las personas, una semana ya, epa, es un espacio de tiempo, en el cual hay que planificar muchísimo, para poder destinar a la pesca nada más, antes era así, nos vamos 45 días, y si está bueno, nos quedamos 5 días más. Sí, en esa época el viaje, digamos, patrón era un mes, vos te ibas al sur, o sea, te ibas de vacaciones un mes, tú vas enero, te ibas en febrero, y si podías, te quedabas dos meses, pero si te daba la billetera, pero nadie se iba a medir. Sí, pero tampoco gastabas mucho, o sea, tenías margen para quedarte una semana más, y si estaba bueno. Yo te diría, viste que la mayoría que íbamos, o sea, hacíamos campamento, ahorrabas un poquito de plata durante el año, y te alcanzaba para ir tu mes, pero muy tranquilamente, no era un problema, digamos. ¿Elegías la época en ese momento para ir al sur, o ibas cuando podías? ¿O no tenía ni idea de que una época? Digo, porque yo estaba estudiando, o sea, que era enero y febrero, o sea, no podía elegir. Claro, vacaciones, sí, claro, sí, correcto, sí, vacaciones de la escuela. Yo siempre le cuento a la gente que, que en esa época, digamos, la zona de Junín de los Andes, enero y febrero, era muy fría. Yo tengo todas las fotos, las pocas fotos, porque nadie tenía cámara, o sea, que lo que lográbamos sacar, con alguna de esas cámaras de cartón, que vendían en los kioscos, estoy toda con una campera de esas, casi que lapón, que eran de pluma, con el cuello ese, no sé, de Nutria, que tenía, y era enero y febrero, y todos los montes, el Lanín blanco completamente, en febrero blanco, y todos los montes nevados, y los ríos con buen agua, y ir al sur, era ir a pasar frío toda la temporada, después cambió el clima. Ahora tenés 30 grados en verano, tranquilo, enero, febrero y principio de marzo, días de 30 grados, pero son normales. Fijate que si vos mirás los libros viejos, de las hosterías, donde anotaban las truchas, la mayoría de las truchas grandes, eran de enero y febrero, porque la gente iba en esa época, y la pesca era buenísima enero y febrero, o sea, el que iba realmente a principio de temporada, o a fin de temporada, era porque quería algo todavía más fantástico, más especial, o ir a buscar alguna trucha allá, que estaba entrando, pero en febrero ya había una pesca fenomenal, y en enero también. Claro, eso de que se calienta el agua, es nuevo, hubo no, porque en febrero se calienta el agua, y la pesca se pone mal, eso antes, no, que se calienta el agua, no existía eso. No, antes de hecho pasaba mucho frío, o sea, no había la ropa que había hoy en día, imagínate. ¿Wet Wading? No. Teníamos Wader, que eran los de lavador de ropa, esos negros con la raya azul al costado. Los Wader eran. Digamos, sin fallarse, te pinchaban todos los días, o sea, todos los días en la noche, una de las dos piernas estaba llena de agua. Sí, inevitable. Después empezaron a hacer Waders acá, había uno que parecía de Frankenten, porque eran pedazos de goma, de látex color crema, pegados, o sea, que parecía una piel de... Un preservativo era. Era terrible, pero bueno, cuando aparecieron los primeros Waders livianos, que se llamaban Red Bull, y los Hildra, y nosotros pensamos que estábamos ya en el paraíso, porque pasar de los Waders de lavador de coche, que es con la bota que se pinchaba toda, a un Wader que a lo mejor estaba dos, tres días seco, pues se pinchaban igual. Y además, estéticamente eran un poco más decorosos, también, ¿no? Sí, 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 igual tenía su onda esa pilcha antigua, los chalecos, la boina, los suéteres de lana, había lana, no había nada más. Claro, sí, sí, claramente. lo primero que hacíamos era ir a donde la gente de las comunidades vendía las artesanías a comprar medias de lana. Comprábamos medio de lana y a veces comprábamos algún suéter, de esos que hacían en las comunidades que eran de lana grueso, ese era nuestro abrigo. Por ejemplo, traje de agua bueno no existía. Había unos trajes de agua de goma que en los cinco minutos de ponértelos estaba más mojado adentro por la transpiración que afuera. Y eso era lo que había. Sí, la ropa es terrible lo que avanzó, claro, era una pesadilla antes, pero bueno, era lo que había, ¿no? No sabías que podía haber algo mejor. Yo creo que era parte, parte de la aventura era bancarse todo eso, ¿no? Era el clima, que era riguroso, la ropa, lo frío, a cada rato teníamos que hacer una fugatita para aguantar, digamos, cuando ibas a pescar. Claro, la Patagonia era la Patagonia en todo, concepto de la palabra, una tierra lejana, con un clima, digamos, poco gentil, ventoso, bueno, todo lo que, bueno, nos fueron contando los que empezamos ahí por los 90, pero después con el tiempo se fue haciendo cada vez más amigable la Patagonia. Hoy los veranos acá, bueno, vos lo sabés, son verano, de verdad. O sea, enero y febrero tenés calor, y te metés en shorts al agua. No existía. Vos pensás que ahora, en marzo, prácticamente hasta mediados de abril, todavía hace mucho calor. Antes, en la entrada del otoño, hacía 10 vacos cero. O sea, no era broma el frío. Los caminos eran aterrorizantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, que para ir malleo arriba, para subir, para llegar a ver el malleo, porque para subir el cerro, ahí en puesto paja, era terrible esa primer subida. La mayoría de los autos se quedaban, no podían subir. Hacías dos, tres intentos, y se te venía para atrás el auto. Era la época que no había nada de doble tracción, que el que más tenía podía aspirar a tener una Ford F100 un poquito modificada, cambiándole la rueda para que se agarra un poco más, pero la verdad que te quedabas en todos lados. El ripio era terrorífico. Para llegar malleo arriba eran dos horas de viaje, tres horas de viaje, cuando ahora son 30 minutos. Y para abajo, para abajo malleo, ¿dónde se terminaba el camino? ¿O no había camino para abajo? Lo que le dicen lo del Indio Juan. Ah, está la cuesta, claro. Un poquito después, esa primer subida, ahí terminaba el camino de ripio. O sea, no había más camino para malleo abajo, de hecho íbamos caminando, íbamos pescando, y pescábamos todo el día hasta llegar al Aluminé, y después teníamos tres, cuatro horas de caminata por el campo, para volver hasta donde habíamos dejado un auto, o más. O sea que caminábamos por ahí. Sí, tenés 15 kilómetros capaz. Sí, porque yo me acuerdo haber dejado de pescar, a las 11, allá abajo, y llegar al auto a las 4 de la mañana, por ejemplo. ¡Cocajo! Sí, terminando el tranqui, ¿no? Tremendo. La verdad que era una aventura, ¿no? Realmente. Y... De plena noche salían todos los perros de la comunidad a dártela. Claro. Sí, sí, llegaban a buscar. Tenías que pagar un precio. Sí, me acuerdo que llevábamos, en el camino de vuelta, lo que hacíamos eran los chalecos, cargar piedras, para poder tener algo para tirarle a los perros, porque se venían... Municiones. Claro. Sí, sí, sí. Municiones. Aparte, eran unos personajes que, obviamente, los perros, viste, nada, se iban a... ¿qué hacen estos acá caminando hasta ahora? Claro. Siempre veníamos en patuta, digamos, veníamos tres, cuatro, caminando para, para que era autodefensa. Claro. Pero, bueno, había una pesca increíble, ¿no? No, bueno, sí. Yo creo que el pescado promedio era mucho más grande, y había muchas arcoíris cercanas a los dos kilos, dos kilos y medio, marrones grandes, pero también cambió muchísimo el río, el calor, como la sal, todo cambió. Pensá, en esa época, no había sauces en ningún río, no había sauces en el marrío, no había sauces en el chino, no había sauces, o sea, no había un solo sauce. El mayor parecía... Parecido a lo que debe ser el norte de Neuquén, el norte de Neuquén casi no hay. Y el mayor se parecía al caleufu, digamos, parecía eso, digamos, un río sin sauces. No tiene sauces, con lo cual los pescados se ponían distintos, porque hoy las truchas se ponen en la zona de sauces, pero antes buscaban el canal del río, digamos, las pasadas de agua más hondas o donde estaban cómodas, y su defensa era la oscuridad de la profundidad, no la oscuridad de una rama de un sauce como es hoy en día. Y el río, al tener pescados que tenían que estar en aguas más rápidas, los pescados eran de mejor calidad porque los pescados que se iban a la orilla no era como hoy en día, que tienen protección, no tenían protección o se iban los débiles, los buenos estaban en el agua fuerte. Y hoy cambió todo eso. Claro. Y vuelvo un poco para atrás en ese momento de inicios en la pesca con mosca, ¿cuándo fue que vos empezás a, no sé si trabajar o ayudar o asistir o acompañar a Jorge Donovan? Porque vos arrancaste como una especie de Cádiz o cómo fue, de Cádiz, Cádiz digo, entre comillas, ¿no? Jorge tenía un negocio en la calle Guido y Montevideo, el primer Fly Pishing Enterprise, así se llamaba ese negocio, que era muy chiquitito, pero que era casi como la meca porque más que todo era, digamos, el escritorio de Jorge Donovan donde muchos pescadores iban a charlar con Jorge. Como suele, como sigue sucediendo en los fly shop, o sea, es así. En ese momento para que te vendiera algo las cosas de mosca eran tan raras y tenías casas que no era que las vendían, no, te tenía que arrodillar a que te vendieran una línea o unas moscas o ni hablar de una caña o un ril, eso ya, no sé, tenía que donar sangre, pero no, no por un tema que no se, tampoco eran comunes en Estados Unidos, no era una cosa muy popular. Y bueno, Jorge tenía ese negocio y yo empecé a ir a lo de Jorge ahí y un día le mostré unas moscas que yo había atado. Ah, ya te había largado a atar. Ah, mirá. Sí, todavía no había pescado gran cosa, pero ya había empezado a atar porque estaba más al alcance, digamos. De hecho, mi morza era una pinza común y corriente que la ataba con goma para que apretara el anzuelo y la ponía en una madera y esa era mi morza, muy pro. Y Jorge me pidió si le podía atar unas moscas para el negocio y bueno, le llevé unas moscas y después de ahí Diego se fue al sur, se fue a vivir a Bariloche, Jorge se mudó a un negocio bastante más grande atrás del hospital Fernández, donde trabajaba primero Eduardo Carrano con Jorge, como ayudante de Jorge. Uh, sí, sí. y en determinado momento Eduardo se fue y casi como que quedé yo automáticamente. Yo estaba estudiando en esa época medicina y había vuelto de Perú, que había estudiado dos años de medicina en Perú. Y bueno, quedé en lo de Jorge y ahí empezamos y ahí empecé con Jorge y nunca más, digamos, me alejé de la pesca con mosca, si bien nunca dejé de pescar nada, yo sigo pescando absolutamente todo, pesco con bait, pesco con spinning, pesco con carnada, o sea, donde voy a pescar, pesco con lo que haya que pescar. A pescar, claro, sí. Si me voy a pescar en un tronco a pescar mojarrita con un mojarrero, me divierto apasionante, tal cual, sí. Marrones gigantes en algún lugar, es como que con solo estar ahí sentadito yo me entretengo. Pero bueno, ahí empecé con Jorge y Jorge entonces tomó una posición, digamos, de cómo me lo delegaba a mí, la parte, digamos, de atención a los clientes y él se juntaba con sus amigos a charlar, digamos. Tenía una parte y era muy interesante porque, bueno, las charlas de pesca en lo de Jorge eran muy acaloradas porque era una época donde todos los pescadores leían muchísimo y era como que tenían ideología. Entonces, cada uno uno tenía un papa diferente y se peleaban a muerte. Y Jorge era temperamental también. Jorge que era irlandés era bravísimo. Entonces, y todo terminaba las puteadas siempre, siempre más. O sea, que se terminaban yendo y tirando todo por el aire y bueno, a los dos días volvían todos de vuelta con nuevas teorías, nuevas discusiones. Era muy iluminador. Muy bueno. Y ahí fue donde también yo creo que adquirí la pasión por lo que es la historia y la literatura de la pesca con mosca y los buenos escritores y las bases y leer todo lo posible para entender de dónde venimos y de dónde viene cada cosa y teorías, digamos, y cómo fue el pensamiento mosquero a lo largo de los años y cómo fue cambiando para bien o para mal, digamos, pero fue muy interesante y nunca perdí esa pasión. De hecho, tengo una biblioteca monstruosa que si la tuviera que volver a leer de vuelta tardaría otros 50 años. Sí, bueno, eso es algo que te caracteriza, por supuesto. Para hacer más rápido, de ahí, de atrás del Hospital Fernández, Jorge pasó un negocio mucho más grande en la calle Canini Córdoba. De Canini Córdoba a Jorge se le ocurrió comprar una casa en Palermo Viejo, que era un barrio en esa época muy pobre y muy venida a menos y todos los amigos de Jorge le dijeron que estaba absolutamente loco y Jorge compró una casa, la remodeló, una casa colonial con patio e hizo una cosa fantástica, incluso teníamos una pileta para hacer casting en la terraza de 20 metros de largo. Ah, bueno. El primer restaurante de Francis Malman estuvo ahí, había un pub inglés, un negocio de antigüedades de la mujer de Jorge y arriba de todo estaba Fly Fishing Enterprise que era un negocio de pesca con mosca muy divertido que seguía siendo el punto de reunión de casi todos los pescadores por lo menos de la ciudad de esa época. Mirá vos, una casa tan grande con pileta y todo. Bueno, lo cómico fue que Jorge era un misionario para, no solamente para eso, él se dio cuenta que ese barrio se iba a poner picante y después de que Jorge compró al poco tiempo explotó eso y se convirtió en un polo digamos cultural y un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasó después con eso? Con Fly Fishing Enterprise, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue muy simple que como todo lo que pasa en Argentina que vive estos periodos de importación sí, importación no, importación sí, importación no, en uno de los periodos de importación no, Jorge se se cansó y dijo no, esto no puede seguir así, entonces me acuerdo que me dice si vos querés seguir el 20% de todo lo que hay en el negocio es tuyo, el resto vendelo y yo me retiro del negocio y bueno, se retiró y con esa parte que Jorge me dio yo seguí hasta el día de hoy, digamos. ¿Vos seguiste y cómo fue esa, no seguiste en ese lugar? ¿Te fuiste a otro lado? No, no, primero estuve en casa y después, bueno, fue muy loco porque un día estábamos con John Fisher de Urban Angler para esto yo ya me había convertido en guía de pesca, estando con Jorge ya había empezado a guiar en el Bermejo, en el río Pescado, en Salta y en el sur y después de que Jorge se retiró yo estaba guiando en el sur a la gente de Urban Angler sobre todo a John Fisher y estábamos sentados en Puerto Arturo en el Lolog abajo, ahí abajo de las maderas del muelle después de haber hecho una pesca en el Auquinco fenomenal todavía quedan y me acuerdo que habíamos tenido que sacar el bote porque teníamos un bote de aluminio muy livianito y que cuando el Lolog se ponía bravo lo subíamos a la costa y nos sentábamos a fumar tranquilos y a John se le ocurrió por qué no armamos un Urban Angler en Buenos Aires y bueno y así bueno alquilamos una propiedad y de hecho el negocio ahora se llama Buenos Aires Angler al principio se llamaba Urban Angler Buenos Aires yo cuando lo conocí compré mi primer equipo de mosca ahí estaba Julio Gilardi me acuerdo era Urban Angler era Urban Angler eso sí, sí claro en ese momento ataba a pleno digamos Julio estaba atando todas sus cosas locas mosca de salmón y todo y bueno Julio nos ayudaba en el negocio y Julio Anosito creo que también estaba al muy poco tiempo sí, no me acuerdo exactamente quién que era mucho más chiquitito de lo que es ahora después se extendió hay un ambiente o dos más no me acuerdo bien pero en ese momento era chiquitito estaban ahí bueno y con Fisher seguimos de socios un largo tiempo y después el negocio de ellos empezó a a crecer muchísimo entonces nos cedieron la parte de ellos y nosotros por si acá en Argentina había algún lío le cambiamos el nombre para que si pasaba algo ellos no tuvieran ningún problema entonces ahí le pusimos Buenos Aires Angler ¿en qué año fue que arrancaste con Urban Angler? ¿te acordás más o menos en qué año habrá sido? en los 80 en los 80 en los 80 sí tiene que haber sido en los 80 bueno ¿y cuántos años guiaste? con respecto a guiar ¿cuánto? porque guiaste hasta no hace mucho hasta hace cuatro años hasta hace cuatro años o cinco años sí hasta el 2011 guié y la primer guiada fue en el Bermejo y un día Jorge me dijo tengo unos americanos y los tenés que llevar al Bermejo le digo Jorge hay que guiar ahí claro yo no había ido nunca y me dice ah, era de bus total yo te alquilo yo te alquilo un auto y te lo pongo en Orán digamos no, perdón en San Salvador de Cucuy vos llegás unos días antes recorres el río va a ser que es muy fácil yo te digo que es algo entonces me acuerdo que arreglate venía un 504 me acuerdo alquilado me voy hasta Orán que no tenía ni idea de cómo llegar a Orán pero preguntándose llega a Roma y de ahí al Bermejo de Orán al Bermejo que era otro camino en tierra pero bueno el caso que llego al Bermejo y me pongo en ese momento se podían recorrer más o menos 11 kilómetros del Bermejo y se podía entrar a un camino que iba al río Pescado y que llegaba hasta una finca creo que era una finca tabacalera o algo de la pública y empiezo a recorrer el Bermejo y claro donde paraba y miraba adelante de las peñas había 6, 7 dorados adelante de cada piedra el río era completamente transparente dorado el más chico pesaba 6, 7 kilos hasta 15, 20 kilos mamá lo único que me tuve que aprender es por dónde tenía que cruzar para ir a tirarle adelante esas peñas y esas piedras y esas correderas donde yo había visto los dorados así que que vinieron vino el grupo que eran 3 me acuerdo los llevé a pescar pescar un bárbaro y lo más cómico que el último día uno me mira y me dice no puedo creer como conociste este río lo conociste como la palma de tu mano y yo no me podía decir que había llegado 4 días antes que ellos al río no, claro sí porque en realidad hay un video que está Billy Pell con Donovan creo que lo filmó el Monovilla que eso fue mediados de los 70 vos la primera vez que fuiste esa vez al Bermejo que habrá sido 10 años después de eso un poco después de eso sí te diría que en el 78 una cosa así ah ahí nomás yo pensé que bastante después o sea esa fue la primera vez que iban ellos cuando fueron esa vez era la primera vez de hecho digamos Jorge fue uno de los primeros en ir a pescar con mosca al Bermejo con información de amigos de Salta que pescaban con cuchara en esa época pescaban con carnada y fue y el mono también iba con Jorge y Diego Guglielmi que en ese momento cuando era digamos el ayudante Jorge en el negocio ahora ir al Bermejo en esa época bueno no te digo que es como ir a Bolivia ahora pero selva a ver no había nada ahí no había nada en el Bermejo pero los caminos eran mejores que hoy en día porque vos fijás claro en el Bermejo había un camino que llegaba hasta el kilómetro como yo te dijera 14 o 15 después el camino que doblaba en determinado momento iba al río Angosto al río Pescado era un camino perfecto y un camino largo que hoy en día se cayó o sea no lo arreglaron nunca más y desapareció el camino que del lado argentino sube el Bermejo también está a cada rato se cae todo y no lo arreglan con lo cual hoy los que tienen un camino bueno que no subiera el Bermejo es por Bolivia que hay un camino a Tarija y es un camino digamos de pavimento que fue lo que acabó con el Bermejo de todas maneras tiraron tanta dinamita que mataron todo Sí, sí, sí un desastre después bueno continuaste obviamente guiando en Patagonia ¿no? ¿dónde guiabas normalmente? Empezamos guiando en Patagonia empecé guiando en la zona de Esquel porque mis primeros clientes me llevaban a Esquel y fíjate que en esa época lo contratábamos a Fernando Gulino que era un guía muy bueno de Esquel que tenía otro ayudante que se llamaba Cerda y remontábamos el Rivadavia en botes de madera con unos botecitos con un motor digamos de 25 o 30 caballos Ah, buenísimo eso Perdón salíamos desde la hostería Kumehue que estaba en el lago Futalauken justo un poquito antes de donde nace el río Rayanes el río Rayanes y de ahí remontábamos el Rayanes cruzábamos el verde y subíamos todo el río Badavia hasta el Coligual Ah, buenísima esa yo no tenía ni idea con motor Iván con motor sí mucho más fácil subirlo que bajarlo porque para bajarlo para subirlo podés ir más lento que la corriente porque la corriente te mantiene haciendo fuerte y el motor no pierde dirección para abajo para abajo y picante está lleno de palos es muy divertido sí, es una maraña eso mirá vos no sabía eso que siempre me voy a acordar mucho y la pesca que había en los lagos era fantástica y bueno de ahí saltamos a la zona de Junín de los Andes y más que todo a la zona del Alto Aluminé empezamos a flotar el río Aluminé había ya algunos que flotaban el Limay en la zona de Bariloche Ijeida Rosa con safaris acuáticos Jorge Graciosi nosotros empezamos a flotar el Aluminé mucho y de ahí empezamos a bajar y pescábamos el Malleo muy poquito el Chimehuin casi todo era Aluminé Coyoncura Malleo Tromen Traful y después bueno empezamos a pescar cada vez más el Chimehuin un poquito pero básicamente la mayor parte del tiempo era Alto Aluminé que hacíamos flotadas con campamento Coyoncura tres días de flotada con campamento y el Malleo no el Malleo ya nos quedábamos en lo de en lo de Olsen que en ese momento la hostería estaba hacía muy poquito hecha no había casi nadie en Patagonia había muy poquitos guías prácticamente no había guías no existían había muchísimos menos que los que hay hoy en día no esto explotó en los últimos 15 o 20 años por ahí sí ponele más o menos pero contame cómo porque para que la gente se haga una idea en esos momentos que vos me estás contando que guiaban en el Alto Aluminé por ejemplo ¿qué tenías que hacer para pescar? o sea ¿cuál era tú digas vos estás con dos tipos ¿qué era lo más normal que hacían que sabías que pescabas con eso? digo hubo dos épocas claramente marcadas antes antes del gusanito y después del gusanito claro un hito o sea antes del gusanito era una época donde pescábamos muchísimo con ninfa y con secas o sea eso dependía mucho del cliente había clientes que querían pescar todo el tiempo con mosca seca y como la pesca era tan buena podían había clientes que no los sacabas de pescar con un streamer pensá que al principio no existía ni la Gullibag los streamers eran Madler Mino Marabú Madler los que ataba Pepe Nava qué sé yo las moscas de Boyadel las Chimehuin todo ese tipo de moscas digamos que eran streamers más convencionales pero bueno había gente que pescaba con streamers en línea de hundimiento y la pesca con ninfas en esa época era incipiente Jorge Donovan fue el primero que trajo digamos los conocimientos modernos después de un viaje que hizo por Montana con unos conocidos americanos de él que pescaban muy bien con ninfa y ahí empezamos a hacer la pesca de ninfas normal pero fina digamos todavía no existía la pesca de ninfas europeas o sea que era todo ninfa con línea de flote todavía ni siquiera existía indicador ni existía eso te iba a preguntar claro con una seca y una ninfa no la ninfa se pescaba mirando el líder mirando donde se hundía el líder mirando la línea o mirando la deriva o calculando la deriva o digamos teniendo un feeling para darte cuenta cuando te picaban lo cierto que sacábamos mucho menos que hoy en día pero había una pesca muy razonable digamos a nosotros en algún momento nos parecía que estábamos pescando bárbaro con ninfa porque sacábamos ahora vos decís antes y después del gusanito ¿cuándo fue el gusanito? el gusanito de repente empezó a aparecer y al principio nadie se daba cuenta de que las truchas se lo comían pero si había algunos indicios como por ejemplo que la soft hackle de color verde así brillante pescaban fenomenalmente bien y nadie entendía muy bien por qué digamos es más nos dimos cuenta que pescaban porque tenían el color del gusanito cuando empezamos a pescar con gusanito y de hecho hasta que dimos pie con bola con el gusanito pasó mucho tiempo porque probábamos 200.000 gusanitos ninguno funcionaba y yo me acuerdo que una vez venía flotando el aluminé de ragüe para abajo yo venía con un americano y los otros dos días que trabajaban conmigo ya me habían pasado y estaba abajo y estaba en pleno digamos los sauces estaban atiburrados de gusanitos y las truchas y no sabíamos qué hacer para que nos picara una trucha y yo había atado 800.000 gusanos y había atado uno con un chenil verde fosforescente que era el que menos fe le tenía y venía pescando y tirando probando todos los gusanos y al final ya había un sauce que había mil truchas no habían picado ninguno de los otros gusanos que estaba imitando el color del gusano y entonces agarro este que había atado yo en color verde fluo y muy sencillito en un anzuelo curvo y bueno lo que pasó fue que 60 truchas después yo seguía atrás del mismo chanjo y a casi 15 o 18 kilómetros de donde me tenían que rescatar y no lo podía creer y bueno entonces después tuve que remar todo el trayecto sin pescar le dije mirá nos quedamos acá después lo puse por la correntada iba pala y pala para abajo y cuando llegué le digo muchachos acabo de descubrir cuál es el gusano que anda y lo tuvimos en su proyecto unos cuantos años o sea que nuestros buses salían y sacaban por ahí 100 truchas y otro salía con otro gusano sacaba dos era una diferencia mortal hasta que bueno no se pudo evitar que se permeara el modelo que era muy sencillo y así nació y bueno en esa época si no pescabas con un gusanito no sacabas casi nada porque comían nada más pero vos claro después ese gusano en el alto aluminé mató tanto a los sauces que desapareció y ahí empezaron a comer de vuelta un poco más variado que es lo que pasa hoy en día hoy no hay ni un 10% de la cantidad de gusanos que vivían en esa tesis no, no hay ni en el malleo en el malleo yo recuerdo sí, no, no, no hay casi no hay ya es muy localizado en algunos árboles después tramos largos que no y no hay no hay tampoco tanta densidad digamos sí, bueno se los comen pero no sé ¿en qué momento arrancaba el gusano? porque esa es otra yo creo que ahora arranca mucho más temprano no, antes antes era durante el verano digamos pero había otros insectos que también había mucho que ahora no hay más por ejemplo en el alto aluminé había muchos stonefly grandes y elgramaix que ahora casi no se ven ah, mirá vos es evidente que los amarillos cada vez se ven menos digamos y los gusanos que antes estaban mucho más estirados durante la temporada y bien empezaba a hacer un poquito de calor ya salían de la parte de abajo de los sauces donde donde la mosquita pone los huevos y de ahí trepan digamos el sauce en gran cantidad y duraba mucho tiempo o sea que recién con los fríos los primeros fríos empezabas a perder la pesca de hecho en el Coyón Cura pescábamos casi todo el recorrido con gusanitos digamos ahora hay menos y son más antes era todo lo que ponen te hacías 20 kilómetros de río 20 kilómetros de sauces apestados por los gusanos y ahora son digamos tramos mucho más y por ahí se da en un río y no se da en el otro bueno y otra otra pregunta bueno vos has guiado has venido a pescar mucho a esta zona digo a esta zona yo vivo acá en San Martín para el que todavía no lo sabe Cunin San Martín pero después progresivamente dejaste de venir o venías cada vez menos al punto de casi ya no venís a pescar por estos lugares ¿por qué fuiste buscando otros destinos? ¿puedo decir cuando dejé de guiar? no dejaste de guiar pero también has venido menos a pescar también acá en esta zona por ejemplo hubo una época que nuestra base estaba en San Martín de los Tastos y alquilábamos una cabaña muy grande era la época este que nos daba una mano Lucas y Marcos Lewis y todavía el Tibu tenía la cheminée a los clientes los alojábamos en la cheminée porque era la mejor hostería de toda la Patagonia una hermosa hostería sí y la pasábamos muy bien y bueno el Tibu era un personaje novelesco y era muy divertido estar en San Martín de los Andes pero San Martín en esa época no tenían nada que ver la cantidad de población que tiene ahora o sea era muy chiquito de hecho podía sepcionar en todo el mundo eso empezó a cambiar se empezó a poner cada vez más populoso y se empezó a poner complicado para aquí por ejemplo ahora salir de San Martín es un lío o entrar tardás un rato sí tardás un rato largo ya que antes yo tardaba desde Junín de los Andes a San Martín media hora al centro de San Martín desde Junín de los Andes así somos competentes de quién tardaba menos este prácticamente desde la curva de Pío Proto hasta la entrada de la caminera de entrada a San Martín no había ni una casa absolutamente nada entonces bueno San Martín se empezó a poner un poco más complicado para guiar desde San Martín y un tema logístico por eso nos mudamos más a la zona de Junín y después ya cuando los clientes venían todos seguidos y los clientes iban a usar un par de loches y ya no tenía sentido tener directamente nos quedábamos en los loches o sea porque no podía no salías prácticamente estabas todos los días guiando ibas de un locho a otro de un campamento a otro pero no había tiempo para estar trabajaste mucho ahí en San Huberto en San Huberto mucho sí porque era digamos el río más amigable para atraer clientes americanos sobre todo clientes mayores que tienen dificultad para caminar o dificultad para pescar en determinado horario o que se les complicaba una flotada porque no tenían la estabilidad para pescar cómodos de un bote o no les gustaba entonces el malleo en ese sentido te ofrece todo tipo de aguas tenés zonas de fondo que es una arenita que hasta podés llevar a una persona en silla de ruedas y otras partes más agresivas donde podés llevar un pescador mucho más aventurero o sea que en un solo lugar además tenés bueno el lago Tromen ahí cerca con una pesca formidable y otros ríos chiquititos que en esa época se pescaban muy bien y que se siguen pescando que bueno te da un panorama muy completo y también es cerca para ir a flotar digamos algunas partes del alumineo del collón desde San Hugar sí, sí y por qué dejaste de guiar qué fue lo que te hizo dejar en realidad dejé de guiar porque primero que empecé a notar que ya no podía competir con contraguías más jóvenes primero la pesca se puso más difícil al ponerse la pesca más difícil había que llevar a los clientes a lugares más complicados o flotadas más complicadas y yo noté que ya a determinada edad tenía que algunos lugares ya no los podía guiar como los había guiado cuando tenía 20 o 30 años menos y que entonces tenía que llevar a mis clientes a otros lugares donde me seguía defendiendo muy bien porque afortunadamente tenía los recursos para que pescaran igual que en los lugares complicados en lugares más sencillos pero no me parecía justo digamos que estar mezquinándole lugares por un tema y además me empezó a doler más la cintura de levantar tanto bote balsa pensá que antes la balsa la desarmamos y la cargábamos al hombro a través del campo por encima de los lo que pesaba es a muchos nos ha quedado la cintura bastante bueno es un claro no pero extrañás la actividad de guiar o ya es como que es una etapa cerrada y no no porque en definitiva lo que hago ahora es armo muchas expediciones de pesca donde voy de acompañante y es como que soy un apoyo a los guías tanto sean los guías nuestros que están trabajando con nosotros le doy un apoyo moral digamos pero no me ocupo de la parte de hacer cosas muy pesadas pero si de la parte técnica o de algunas cosas que sirve digamos entonces disfruto lo mismo que antes pero el esfuerzo vos pensás que antes un guía por ahí un día normal de un guía era levantarse a las 5 o 6 de la mañana ir lavar la camioneta dejar la camioneta impecable lavar el bote después desayunar con los clientes guiar todo el día volver tenías que atar moscas a la noche o arreglar todo el equipo para el día siguiente ese non-stop si bien era muy divertido te va dejando secuelas no es duro cuando llegás a los 50 50 y pico no también es el punto de inflexión ese es como que los 50 decir bueno ya no todos los guías van a digamos les va a pasar de la misma manera de hecho de acuerdo a donde guía yo podría seguir guiando miles de lugares pero si hay muchos lugares que sea tierra del fuego en el río grande tierra del fuego claro no y mismo guía de si yo no tengo que salir a flotar o levantar bote por ejemplo no bueno eso durísimo cuando Trommen se ponía bravo y tenías que sacar la lancha con olas vos solo y no le podés decir a los clientes que te ayuden porque por ahí les agarra se apretan una mano o algo es peligroso y había veces que había que hacer una fuerza descomunal algo te dolía después eso ya no lo podría hacer hoy en día pero si podría guiar un montón de lugares pero empecé a hacer otras cosas también empecé digamos a armar zaparis de pesca por todo el mundo otras cosas con Felipe con mi hijo el negocio en determinado momento llevaba mucho trabajo y bueno no podía hacer todo al mismo tiempo y bueno lo más lógico fue que dejara de guiar porque tampoco me quedaba tanta cuerda no claro aparte vos te venías de Buenos Aires y te quedabas acá porque vos vivís en Buenos Aires y te venías un tiempo largo acá te instalabas acá sí me iba a fin de octubre y me quedaba hasta mayo junio o sea que era largo claro sí bueno cuando yo dejé de guiar empecé a tener tiempo de explorar miles de lugares con los cuales solo había soñado y que no podía primero vos guiaste alguna vez y sabés que cuando el guía tiene días libres es muy raro que vaya a pescar quiere dormir está roto sí no 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 perdón el guía de pesca que guía 140 o 180 días por año pesca muy poquito pesca poco yo quería pescar yo antes de todo soy un fanático pescador y quería pescar por todo el mundo y y pescar en la selva y pescar en Chile y bueno eso me he dedicado digamos a recorrer lugares que antes no no podía bueno voy mirando de reojo el reloj porque sabés que se corta a la hora en Instagram te corta quedan unos 5 minutos cuando se corta yo por ahí te tengo que interrumpir para que no parezca muy brusco, y hacemos bien tipo televisión, bueno vamos a un corte enseguida volvemos, que se yo con Marcelo Morales acá, bueno vamos a hacer así todo ese acting para que el corte no nos sorprenda y después sí, te quiero llevar un poco por esas pescas de la selva, todo eso que estuviste experimentando, también tu parte artística tu parte artística manual, digamos, el tema de las cañas y eso, así que, bueno, nada la dejamos medio picando así en términos generales yo por lo menos sé que desde hace un tiempo has venido experimentando muchísimo con pescas no tan usuales, por lo menos, en la selva, porque sabemos, muy conocido el Tucunaré, incluso el Dorado en la selva boliviana pero has estado bueno, experimentando mucho con otras especies que, bueno según lo que me contaste vos y algunos otros amigos que han que han ido a alguno de esos scouting bueno, hay cosas muy muy interesantes para para fastidiar por ahí, ¿no? la selva la selva digo, la selva sin duda es apasionante a mí es por la vida que tiene la explosión que tiene la selva desde muy chico me apasiona y yo me acuerdo antes de trabajar con Jorge antes de siquiera pensar en la pesca con mosca yo estaba en Perú y me tomé el primer avión que iba a Iquitos con mis cañas y me fui a pescar solo a Iquitos esa fue otra aventura que un día la pintaré pero bueno lo que más me acuerdo es que un día me tomé un taxi para ir a una laguna que estaba a 45 kilómetros y bueno el taxi nunca me fue a buscar después me puse que caminar en el mundo en la selva 45 kilómetros con lluvia con todo 45 kilómetros ¿cuánto tardaste? 45 kilómetros por ir a Luján más o menos era mejor bueno me acuerdo que llegué al hotel y estaba tan destruido cuando llegué al hotel que me metí en la ducha con los bolsos y las cañas y abrí el agua caliente porque no podía soltar las cosas como tenía la apretada pero bueno esa fue mi primera aventura selvática en serio después nunca dejé de ir desde esa época que debe haber sido en los años 70 temprano nunca dejé de ir a la selva trato todos los años trato de ir varias veces fui muchísimo a Brasil por todos lados Bolivia y ahora mucho Colombia también pero bueno lo hablamos ahora cuando después que volvamos también te voy a preguntar cómo tu familia se formó alrededor tuyo y de esa pasión ¿sí? pero bueno porque a ver no se salvó nadie en la familia ni el perro ni el perro también pesca claro porque es muy interesante esa parte también no siempre sucede que las familias de los pescadores se integran se integran de esa manera a pescar yo sé que Laura bueno tu esposa pesca y te acompaña a pescar mucho no sé si a la selva a la selva creo que no pero lo que es truchas al norte a algunos lugares pero no a la selva a la selva todavía no se ha metido le falta poco ya va a ir lo que pasa que alguien se tiene que quedar acá cuidando otras cosas por eso claro claro sí de hecho cuando yo empecé a guiar Laura era la que hacía todo me acuerdo un día que que tuve que ir a alargarme para flotar el Caleufu y en ese momento Laura todavía no sabía manejar y yo le dejé la camioneta y le expliqué cómo se manejaba y se tuvo que volver sola a San Martín del Caleufu desde Casa de Piedra prácticamente ah un viajecito le encargaste por el camino de esa época y con los bebés porque los dos chicos eran chiquitos no me acuerdo si estaba Gastón solo o si ya estaban los dos en esa época pero pero se volvió con los dos chicos y prácticamente sin saber manejar se va a cortar en 15 segundos así que aprovechen para hacer un refill del whisky ir al baño y ya volvemos en unos minutitos acá estamos bueno continuamos muy bien bueno mucha gente conectada te digo para un vivo que después va a quedar grabado o sea que mucha gente sabe que lo va a poder ver después aún así hubo casi 250 personas la verdad que buen rating estamos teniendo buen rating está bueno que les agradezco a todos estar soportándome acá esta noche y bueno creo que somos todos amigos en algún momento seguramente nos hemos cruzado por algún río por alguna ciudad así que bueno mil gracias por estar acá acompañándonos bueno te iba a preguntar sobre la selva qué es lo que descubriste en la selva contame un poco la progresión primero bueno fuiste al Bermejo podemos decir que eso es la selva digamos sí o sea y después lo cierto que la yunga es una selva bien diferente ¿no? a la selva amazónica o a la selva húmeda tropical la yunga es una selva seca generalmente bastante más agresiva porque hay mucho bicho que te pica con lo cual es una selva un poquito más difícil de disfrutar que la selva amazónica donde lo único que hay que digamos aguantar es el calor y la humedad pero generalmente la selva salteña es un poco más áspera menos densa digamos que la selva amazónica pero a mí me gustan todas las selvas sobre todo porque en las selvas hay una cantidad de vida que no se ve en otros lugares eso no quiere decir que no me guste pescar en los lugares donde se pescan truchas porque la verdad que voy cambiando es como un tema digamos que según mi estado de ánimo necesito pescar determinado tipo de lugar y a lo mejor un lugar lo pesco tanto que de repente cambio a otro y voy pasando de un lugar a otro pero la selva siempre me apasionó desde chico y leía cuentos de la selva y todo que no eran de pesca sino que eran de aventuras en la selva entonces cada vez que voy a la selva es como que me convierto en un naturalista no solo pesco sino que estoy mirando un poco todo y la explosión de vida de colores que hay en la selva de animales todo es como sería el máximo pero el máximo que puede aspirar una persona sensible al mundo natural porque ahí es como tener todas las especies en muy poquito los sonidos los sonidos de la selva son increíbles los sonidos durante el día durante la noche y como cambian es toda una explosión de vida que en otros lugares es diferente si vos ves un ambiente patagónico es más silencioso más bucólico el canto de las gualas o los mismos pájaros de la región son muy diferentes al bochinche de la selva uno es un estadio de fútbol claro está bueno está bueno esa comparación cada pescador de lo que sea tiene que buscar el ambiente que le produce placer a su espíritu y a su alma a mí lo peor es que me gustan todos entonces voy pasando no me da el tiempo para es como decían los viejos no le haces asco a nada para nada ahora el pez de la selva cuál es el si es que hay un pez que te moviliza más de la selva el primero que yo fui a pescar sin duda fue el tucunaré pero por ejemplo cuando fui la primera vez a Iquitos saqué muy poquitos tucunarés muy chiquitos y más que todo había tarariras de todo tipo y había arapaim ajá después uno va buscando el que te produce más digamos interés y el tucunaré es un gran pez porque es bonito hermoso es uno de los peces más agresivos en el pique por ejemplo si estás usando un señuelo o una mosca de superficie que yo he visto y dentro de todo hay un es bastante seguro porque si vas a un lugar donde la pesca tucunare sea buena es muy raro que uno fracase que estos viajes que demandan tanta preparación y a lo mejor uno se pone tan ansioso después de tanto tiempo preparando es bueno que te vaya bien entonces apuntar al tucunaré no es malo pero después hay un montón de especies en la selva que son digamos tan interesantes como el tucunaré la yatorana que es un pariente del pirapitá la payara que vendría a ser un chafalote digamos que tomó esteroides porque realmente el tico la corrida y la pelea de una payara no tiene mucha comparación incluso en algunos casos es mucho más fuerte que el dorado por el tipo de más picante de todos ese diría que de la selva es uno de los más picantes es la payara una vez que encontraste un lugar bueno con payara ya es como que el tucunaré pasa un poco a segundo plano y te empieza digamos sobre todo que la payara toma muy bien poppers en superficie con lo cual no le falta nada tiene potencia velocidad tamaño digamos toma en superficie el tucunaré también pero bueno en la selva tenés un montón de especies y acompañadas por los pájaros más increíbles los árboles más increíbles los lugares los ríos hay ríos de selva que son realmente fascinantes sí qué bueno la aventura la aventura de por ahí está en lugares donde hay una pisada humana donde decís realmente la marca que dejé en el piso es la primera es que uno busca eso terminás buscando eso además de la pesca terminás buscando la aventura lugares donde donde transite poca gente o nadie qué sé yo me pasa a mí mismo trato de buscar lugares sea en Patagonia donde sea si hay que caminar un poco más si hay que viajar un poco más de estar en ese tipo de lugares eso creo que arrastra mucho la voluntad de uno yo por ejemplo cuando cuando estaba en Patagonia me había comprado todos los mapas del del instituto geográfico militar que tienen sendas y tienen los perfiles de de nivel un poco para ver todos los lugares que había afuera de los lugares tradicionales digamos y realmente hay miles o sea que todavía está enormemente desaprovechada la pesca porque a diferencia de otros lugares donde los pescadores caminan bastante y hacen los trails y se cargan una mochila y se van varios días a la montaña a pescar lugares acá todavía a lo mejor en el afán de buscar un pescado grande nos estamos perdiendo de un montón de lugares magníficos que a lo mejor no tienen ese tamaño de pescado pero que sí van a tener un escenario mucho más bonito digamos y mucho más solitario yo creo que la gente en cierta medida en Patagonia se encasilla en los lugares muy muy buenos es como que los tortura un poquitito pero a lo mejor a 20 kilómetros hay lugares que nunca han sido pescados y en la selva yo encuentro que la mayoría de los lugares no han sido pescados con lo cual uno tiene esa sensación es muy linda la sensación de llegar a un arroyito y decir soy el primero en tirar una mosca aunque las truchas tengan 15 centímetros de largo no importa pasa en muchas provincias digamos a mí me ha pasado cuando en la época de Sierra la Ventana cuando Sierra la Ventana era durísimo y yo tenía un gran amigo que todavía vive que se llama Goyo Salinas que íbamos a Sierra la Ventana y nos pasamos a lo mejor tres días caminando la sierra para sacar una trucha Sierra Bravo Sierra y sí era de un valor incalculable porque realmente costaba había que realmente aplicar todo lo que sabíamos para poder sacar una trucha y me gusta sentir esa sensación de pionero cuando voy a pescar por eso me encanta ir a lugares raros ahora ¿dónde vas o dónde ibas con tu familia a pescar? ¿a dónde fue que la primera vez? porque Laura no pescó desde siempre pescó por vos empezó a pescar los chicos bueno obvio también ¿dónde compartían normalmente? Laura pescaba Laura pescaba porque antes de casarse conmigo pescaba en Gualeguay pescaba con se atrajeron o sea la atracción venía ya almas pescadoras cuando nos pusimos de novios la primera salida de pesca fue a pescar a la zona de las encadenadas en Chascomús me acuerdo que nos llevó lagunera mirá no nos iba a dejar ir solos lógicamente obviamente claro nosotros solo vamos a pescar solo vamos a pescar no mentira déjame que voy yo realmente pesca bárbaro con Bait Laura en el viaje de ida el padre le agarró un ataque de dolor de muela terrible entramos en Chascomús le sacaron la muela y aquí seguimos rumbo a las barrancas y pescamos todo el día el pobre viejo que le habían sacado una muela nada los detendría no no pero se la bancó pero bueno qué grande no la dejaba solita la nena bueno está bien fue bueno cuando nos casamos y yo empecé a guiar en el sur ya toda la temporada Laura venía y era la que me ayudaba con todo con organizar todo pensá que nos largaban en una flotada tres días con las balsas la celadera comida para todo el personal lo guía los clientes eso lo preparaba todo Laura y a los tres días a lo mejor nos iba a buscar cambiaban los clientes nos volvía a dar todo de vuelta y nos largaba de vuelta o sea que nosotros hacíamos flotar sin continuado porque no no teníamos días libres o sea que flotamos tres días tres días tres días seguimos un grupo venía otro era una época donde no se te acababa la pila nunca ahora y cuando llegaron los chicos cuando llegaron los chicos ahí no no y Laura iba con los dos bebés o sea me acuerdo que nos iba a buscar con un cura bajo cerca de la cerca de donde desemboca el Caleufo que había un camino el de Hidronor un poco antes digamos y Laura se hacía todo ese camino entraba ahí nos esperaba que genio con los dos nenes que los ponía a jugar al lado del río digamos corralito y eran bebés ahora se criaron se criaron en un entorno pero ahora pero vos tenés dos varones pero uno de los dos es más intrépido más ¿no? más como Felipe Felipe está totalmente dedicado a organizar lugares de pesca en todas partes del mundo ha estado en Madagascar en África claro uno de los primeros en Bolivia digamos con Noel Pollack cuando cuando Noel armó la operación en Bolivia Felipe fue uno de los guías de hecho Felipe era 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 un tiro al aire digamos entonces Noel fue el que lo llevó a Pirá Lodge y ahí empezó Felipe a aprender a guiar y bueno de ahí nunca paró nunca paró y bueno ahora hace de todo pero es el digamos el que está 100% dedicado a la parte de Gastón Gastón me ayuda en el negocio es uno de los digamos socios del negocio y pesca cuando puede digamos pero no no tanto como Felipe claro a Pipe no lo parás yo no Pipe ya no lo vengo es una cañita voladora sí sí se ve fotos todo el tiempo ¿dónde estás Pipe ahora? ¿dónde te fuiste? sí aparece ponele en una diferencia de 15 días con un GT con un Tucunaré una cosa extraordinaria Felipe por ahí agarra una mochila y se va caminando 40 kilómetros porque tiene que ir a ver a un lugar y se va solo y se va y no le tiene miedo a nada digamos qué grosso bueno está bien es hacer lo que uno quiere y Marcelo sí otra cosa ahora te quiero llevar por el tema de de esto de la de la construcción de cañas de la parte más artística de la pesca porque bueno sabemos mucho que haces cañas de bambú de una factura extraordinaria pero eso lleva tiempo llegar a ese nivel ¿cuándo fue que le empezaste a dedicar tiempo? ¿de quién aprendiste a hacer cañas de bambú? mirá siempre armé cañas o sea que muchas de mis cañas desde prácticamente la época inicial cuando empecé a pescar con spinning me armé mis propias cañas compraba una varilla y los materiales y me armaba cañas y entonces cuando llegó el momento de armar una caña de bambú había muchas etapas de armar una caña que yo la tenía este bastante donde resultaba muy fácil un montón de cosas con lo cual armar la caña de bambú cuando me decidí a hacer cañas de bambú realmente busqué un compañero que era Carlitos Tam porque también iba a ser aburrido hacer las cañas de bambú solo y le dije a Carlos que nos vamos a hacer caña de bambú yo pido dos equipos exactamente iguales pido todas las cosas y pido el material y empezamos a hacer cañas entonces podemos compartir un montón de cosas y Carlos entusiasmó yo pedí digamos a Estados Unidos todas las herramientas los planning forms todo lo que hace falta y empezamos con Carlos hacer cañas sin haber hecho nunca una caña de bambú pero realmente no nos resultó complicado con toda la bibliografía información que hay hoy en día Carlos era terriblemente hábil digamos con todo lo que fuera manejar un torno o manejar las herramientas con lo cual lo que a mí no me salía lo llamaba y le digo che Carlos cómo se hace esto y Carlitos estaba ahí enseguida con la respuesta correcta y además estaba muy conectado en la zona de San Miguel con torneros y con gente digamos que podía darnos una mano en las cosas que nosotros no sabíamos hacer y o sea que si yo te puedo mostrar mi primer caña de bambú que tampoco me llevó tanto tiempo pero es tan buena como las que hago hoy en día o sea me tomé el trabajo para hacerla bien siempre fui muy perfeccionista entonces eso está clarísimo me pongo una vara muy alta pero más que todo porque tengo una sensibilidad artística que viene de toda mi familia mi mamá pinta acuarela mi padre también pintaba yo de chico pintaba tengo una esto es como como decir que bueno que me encanta la arquitectura ver un buen edificio un buen diseño tengo una cierta sensibilidad para lo que es diseñar cosas entonces cuando empecé a atar moscas yo dije yo tengo que estudiar un poco los estilos de los atadores que a mí me parece que son los que realmente son diferentes a todo el resto y esto no quiere decir que sean atadores prolijos o desprolijos digamos porque puede haber una posibilidad que tiene un estilo fenomenal y una mosca que es absolutamente prolija que es horrible que no tiene no tiene alma digamos entonces estudiar dentro del primero de libros porque no había internet en esa época pero ahora las herramientas son enormes y entonces mi estilo de atado un poco tiene un poco todo de lo que yo consideré en su momento que era lo mejor de lo mejor lo mismo en caña dije bueno cuál es la mejor caña de bambula más linda y estudié cómo estaba hecha y traté de aproximarme a eso o incluso en muchos casos he logrado poner el estándar un poquito más alto porque tengo más tiempo a lo mejor que un armador que necesita vivir de eso y que tiene que producir una caña cada 50 horas yo puedo ponerle 200 horas a una caña y eso se nota entonces pero para todo el que tenga ganas de armar una caña de bambula que le puedo decir que no es para nada complicado después depende de cuán prolijo sea uno o cuán digamos cuánto haya estudiado para ver qué está bien hecho cómo es un buen barniz cómo es un buen hilado un montón de detalles un montón de detalles que lo podés ver hoy con fotos de muy buena definición antes no existía sabía que imaginártelo claro bueno te voy a decir no me acuerdo hace unos cuantos años después bueno pobre Carlos falleció ahora estoy solito pero realmente nos divertimos mucho y disfrutamos mucho diseñando cañas estudiando las matemáticas para hacer los diseños y viendo cómo cambiaba cómo tiraba digamos comparando con cañas yo siempre fui un gran coleccionista y tengo una muy buena colección de cañas de otras marcas con lo cual podíamos comparar lo que no nos gustaba de esas cañas y decir bueno qué le harías vos a este diseño que es bueno hasta acá pero acá falla para una caña que se adapte a las condiciones de Patagonia o de viento que nosotros tenemos bueno para desmitificar un poco esto mucha gente sigue digamos pensando que una caña de bambú es una caña lenta y babosa y blanda y no necesariamente yo me acuerdo de haber conversado alguna vez con vos que depende cómo trabajes el material cómo organizes el proyecto de la caña pueden ser unas cañas muy potentes la acción de la caña de bambú blanda es un mito igual que el que imagina un pescador por algunos pescadores que van a la costa negra y se quedan horas y horas con una caña y te dicen che que paciencia tenés vos para pescar y nos encartillan todos igual la caña de bambú puede ser diseñada tan blanda o tan dura como uno quiera diseñarla porque de hecho el módulo de elasticidad del bambú es muy aproximado al de los grafitos blandos con lo cual yo puedo hacer una caña de bambú que tire casi tan rápido como las cañas de grafitos de hace una época que eran bastante rápidos lo que sí es cierto es que el bambú es más pesado que el grafito como material si claro yo tengo digamos posibilidad de diseñar fantásticas cañas de bambú a lo mejor de 8 pies para abajo pero no no podría diseñar una muy buena caña de bambú por ejemplo de 10 pies porque el peso del material me jugaría me jugaría en contra yo tendría que poner demasiado material para compensar ese peso pero una caña por ejemplo de bambú de 8 pies o de 7 pies y medio la puedo hacer tan buena o mejor que una caña de grafito porque al tener un poco de peso inherente al material la caña de bambú traquea mucho más prolija en el aire y me da una sensación de dirección que no tiene una caña que no pesa nada de grafito de hecho las cañas de grafito muy livianas muy chiquititas pesan tan poco que uno siente la línea pero no sentís la trayectoria de la caña en el aire hacia el blanco exacto sí ahora las cañas de bambú viejas eran blandas porque los diseñadores las diseñaban así si hubieran tenido grafito hubiera sido blando en esa época porque ellos pensaban que la caña tenía que ser una especie de cosa blandísima porque se tiraba distinto la forma de producir la onda de lanzamiento era completamente distinta todo era diferente lo mismo que una raqueta de tenis si yo jugara con una raqueta de tenis de hace 40 años no es igual o un palo de golf que los palos de golf hoy en día pero eso era porque los diseñadores pensaban de otra manera y usaban el material el mejor material que disponían en esa época también lo usaban de otra manera hoy yo tengo caña de bambú que hago que son más rápidas que mis cañas de grafito en las medidas que yo dije de 8 pies para abajo depende más de la matemática y de la fórmula de la cantidad que interesante el concepto este que vos dijiste recién ese ejemplo bien gráfico de que con una caña como el material de bambú te permite no me acuerdo qué palabras usaste tener más conciencia de la trayectoria de la caña porque la sentís y es verdad un grafito cada vez más libre me parece que no tenés nada en la mano es como que no la caña un poquito más pesada te da una sensación de dirección y de trayectoria en el aire que no te la da la caña que no pesa nada claro es como que no hay nada cuando vos lanzás con mosca si vos sentís nada más que la línea la línea viene atrás de la caña con la cola que te tiene que dar la sensación de trayectoria para apuntar y para una serie de cosas es la caña que va adelante la caña de bambú en ese caso funciona muy bien para eso por eso a mí me gustan tanto para algunas cosas uso caña de bambú no usaría una caña de bambú en la selva donde hay que usar una caña de bambú a lo mejor de 9 pies línea 9 o 10 porque sería demasiado pesada o en el mar pero para toda una determinada pesca de truchas no tiene nada que envidiarle una caña de bambú o incluso una buena caña de fibra de vidrio a una caña de grafito es más cada material yo diría que brilla y que es mejor para determinados tipos de pesca que el otro ninguno digamos es mejor que todos en todo momento cada uno tiene su punto débil y su punto fuerte pero hay una de la caña de bambú a lo mejor es que por más bien hecha que sea si el pescador no es cuidadoso y la dobla más allá de su límite de resistencia la caña puede quedar doblada eso quiere decir que se pasó cuando la caña queda doblada es que las fibras duras de la superficie se meten por entremedio de las fibras blandas que es de más abajo y ya se rompió la matriz de esa caña y ya no va a ser igual de dura que antes de doblarse yo la puedo enderezar pero se va a seguir doblando en cambio una caña las cañas sintéticas las resinas son tan buenas que bueno eso no eso es casi imposible de todas maneras todas las cañas se ablandan a lo largo de la vida útil de la caña es como un alambre 5.000 veces por día yo comparo cañas que he estado usando por muchos años y están más blandas hoy en día y son de grafito se han ablandado un 10 o un 15% se vence un poco todo cada la fibra que la componen bueno hay un fanático que es Noel que pesca prácticamente todo con bambú y si con Noel pescamos esos dorados y nos bancamos el peso de las cañas de bambú pero tenemos un par de cañas de bambú que andan bien que bueno la última vez que fuimos a pescar a la zona de San Pedro pescamos todo con las cañas de bambú tararira dorado todo o sea tenés que aceptar las limitaciones de una caña grande de bambú no vas a tirar como tirás con una caña de grafito pero es parte de la diversión también yo me acuerdo hay cañas sí 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 cuando empecé a pescar con mosca se usaba mucho bambú y uno de los personajes del cual yo fui muy amigo era el Bebe Anchorena el Bebe Anchorena nunca pescó con una caña por lo menos que yo lo viera con una caña de plástico como decía siempre pescó con cañas de bambú pero no solamente eso él elegía las cañas de bambú que tiraban mejor digamos o sea que eran más fáciles de tirar él pescaba con cañas de bambú que eran difíciles de tirar y su placer era dominar una caña difícil y con esa caña lograr tirar un pescado y es más darte esa caña a vos para probarte si podías era casi como que te dijera que elegía los que podían tirar con esas cañas era una caña que tenías sin pasar me acuerdo que tenía una jardín que era era como una manguera de jardín era casi intirable ahora el que lograba tirarla bien y con un buen nudo y un buen tiro era como que subías un montón de escalones y bueno ya era totalmente era como hablar un idioma un idioma diferente y el bebé por ejemplo era de esos personajes que le interesaba que el equipo que estaba usando le causara problemas era como que sentía que vencer esos problemas más los problemas del viento y encima sacar un pescado excepcional era lo que le daba valor a su pesca no el quilaje del pescado porque a veces ni siquiera te decía que había sacado un pescado de 7 o 8 kilos pero te decía con qué caña había pescado y con qué línea y con qué mosca y te decía saqué una trucha con una por ejemplo con una variant con la continental especial que era una caña y muy blanda y vos decías sacó un pescado al otro día te enterabas que el pescado tenía 7 kilos y medio y que lo había sacado con una mosca cerca en la curva del Chimehuin o sea que era una hazaña monumental pero no te había dicho que era un pescador así eran muchos de los pescadores de esa época eran muy muy pescadores ¿a qué pescadores fuera de los de Argentina lógicamente porque digamos pescadores que te hayan precedido a vos no había tampoco tantos cuando vos empezaste pero qué modelos tenías afuera vos que qué personajes podés citar que digas estos eran grosos o son grosos porque viven todavía no sé mira antes antes de que yo empezara a pescar con mosca ya estaba la generación del baby de Jorge que ya eran bastante más grandes que yo y que pescaban muy bien digamos pero antes pero antes que ellos hubo toda una generación de pescadores de mosca de la época de Tito Hoffman Cornelio Donovan de la cual sabemos muy muy poquito muy poco pescaron en una época de oro donde los salmones por ejemplo de la traful tenían 11 kilos y uno de 7 kilos no ha sembrado a nadie después vino Jorge y después vino nuestra generación que fue la generación siguiente a la de Jorge más moderna yo siempre fui digamos por un tema de que fueron los primeros libros interesantes que tuve afuera un admirador de Joe Brooks y además me gustaba la forma en que en que escribí y la forma en que pescaba digamos y la forma en que relataba este sus cosas de pesca pero había muchos Lee Wolf por ejemplo era un pescador de afuera también aventurero que iba con su avión se bajaba pescaba solo digamos este ese tipo de pescadores eran los que en esa época este como dirían ahora nos flasheaban a todos los chicos de esa época y acá había muchos pescadores todos los todos los de la época de Jorge eran todos pescadores este que en su contexto histórico eran lo mejor que podía ofrecer la pesca con mosca en ese momento incluso eran pescadores muy superiores en general o que venía de afuera por un tema de que este la mayoría de los que venían de afuera no eran tan buenos lanzadores Joe Brooks sí era un lanzador fenomenal como el Vean Llorena y otros pero otros americanos no sorprendían tanto por el lanzamiento pero sí por a lo mejor por alguna técnica de pesca o alguna técnica este de atado de moscas diferente a las nuestras que acá estaba todavía más en pañales Argentina en esa época dio muy buenos pescadores de mosca enfrentaron condiciones de una Patagonia que era mucho más áspera y ventosa que lo que es hoy en día más fría entonces realmente eran fantásticos de hecho a mí me gustaría poder volver en el tiempo y pasar otra de esos días en la boca y ver los pescados que salían y ver cómo tiraban porque había que tirar con una caña 7 de bambú en contra del viento o con una caña de fibra de vidrio en la boca meterse en la boca con línea de flote recién empezaban a aparecer los shooting heads con el Iseo pero era muy poquito no había línea sinking o sea que había que pescar la piedra de los 11 y abajo de roll con caña que no son las de hoy en día no, era mucha limitación técnica digamos en cuanto a los elementos y vos realmente los veías pescar y veías dónde llegaban esas moscas y era impresionante o no será que yo me acuerdo por lo menos así y por ahí la mente te juega digamos todo lo que imaginás de esa época pero sí por ahí uno sí claro todo parece que era mejor sí me acuerdo de haberlo visto tirar al bebé y otros y todavía acordarme de que eran tiros perfectos eran un loop perfecto mucho más perfecto que lo que se suele ver hoy en día digamos qué lástima que no hay ningún registro fílmico de eso ¿no? o debe haber muy poco muy poco quedó muy poco vos pensás se filmaba en Super 8 se filmaba y eso se ha perdido se han arruinado al irlos pasando de sistema claro ni siquiera sé qué queda de toda esa época luego han quedado algunas películas de Brooks porque las filmaron en la zona del lago General Paz en la época de Gornick y Esquel y eso eso quedó sí por americanos fueron a Estados Unidos y ahí las han ido conservando pero acá se debe haber perdido mucho porque se había filmado en una época se había filmado bastante sí 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 después te quería citar una anécdota me acuerdo una vez que nos cruzamos creo que hace un par de temporadas en el Strobel estábamos comiendo ahí y uno de los muchachos que estaba en tu grupo te pregunta Marcelo contame ¿cuál es para vos un buen reel hoy? te dice ¿cuál reel te gusta? y vos así como si nada comiendo le dijiste ninguno le dijiste después bueno y se produjo un silencio en la mesa como que todos se quedaron a ver si era joda o no después bueno hiciste un desarrollo y bueno se calmaron todos pero me acuerdo que hablaste de un reel en particular y describía lo que era un reel bueno de verdad es es indudable que un reel que un reel de mosca como decían en cierta época y estoy hablando de los años tal vez 50 a los 70 tardíos hoy en día no tendría precio digamos no se podría fabricar por un tema de labor manual y de costo un Bonhoeff un Bogdan o montones de reels de esa escuela que eran reels formidables en cuanto a la terminación más pesado lógicamente que un reel de hoy en día hoy en día si lo fabricaran con ese mismo material serían reels que costarían varios miles de dólares de acuerdo a lo que cuestan las cosas hoy en día porque si nosotros pensamos que una línea de grafito hoy cuesta mil dólares y es un pedazo de plástico no mucho más arriba cuánto costaría realmente un reel hecho a mano con piezas como de relojería entonces los reels en realidad en lo único que han mejorado realmente es en el peso porque los sistemas de freno de hoy en día no funcionan mejor que los sistemas de freno de hace algunos años atrás porque de hecho cuando los ponemos a prueba con pescas duras como la de atún o de pez vela la mayoría de los reels modernos fallan miserablemente y los frenos se queman y los de los viejos no este o sea que hay mucho claro a lo mejor un reel viejo pesa 10 onzas y uno nuevo pesa 6 entonces el peso es importante los reels han mejorado mucho en terminación yo creo que cada vez vamos más para atrás digamos muchos de los reels si nosotros lo comparamos por ejemplo con reels de la época de oro no tienen ni por asomo la terminación que tenían esos reels es como una escopeta fina digamos o como un rifle fino o como mucha o como a lo mejor una escultura en bronce de la época de oro este claro hoy en día no se hacen esas cosas porque lleva tanto tiempo que yo no le puedo dedicar a lo mejor un mes entero a hacer un reel porque lo tendría que cobrar 20.000 dólares claro no no se chocan esos dos factores claro entonces si bien hay algunos pocos reels muy bien hechos dentro de ese mismo reel muy bien hecho tiene cosas que no están tan bien hechas como reels que antiguamente todo el reel estaba bien hecho y de hecho digamos yo que soy un gran coleccionista de reels ahora digamos casi me ocupo de decir bueno compro los reels antiguos que yo considero muy buenos porque de los nuevos hay cada vez más y no cambia siempre va a haber y siempre va a haber posibilidad de comprar un reel moderno a un precio razonable contame cuánto tardar cuánto tardó en llegarte tu Bogdan es buenísimo eso contá cómo era eso para tener un Bogdan que había que hacer más que el Bogdan tardó o sea era una era una ambición imposible este nunca pensé que iba a poder tener un Bogdan hasta que apareció un amigo americano este que me dice Marcelo hay un amigo mío que es coleccionista que se yo y tiene un montón de Bogdan y tiene 11 Bogdan para vender 11 y realmente 11 fue un precio insólito entonces llamé a un montón de amigos le dije bueno yo llego a comprar tantos pero ustedes quieren comprar el resto tenemos que comprar 11 bueno se prendieron todos y compramos los 11 y yo me quedé con unos cuantos digamos y ellos se quedaron con el resto y después bueno a lo largo del tiempo he ido coleccionando vendiendo comprando los Bogdan pero vos encargaste uno le encargaste uno a Bogdan yo encargé dos de los chiquititos ¿no es cierto? que eran se llaman Trout y Baby no Baby Trout y White Baby Trout y los encargé a través de un amigo mío que era amigo de un del único digamos representante de Bogdan en Estados Unidos que era Bill Hunter y los encargamos y y chau si vos le preguntabas cuánto iba a estar el ril te tachaba es más Bogdan anotaba en una pared con un lápiz tu nombre iba tachando de la pared digamos del taller que él alquilaba de hecho hay un cuento que dice que una vez pintaron el taller y le pintaron todos los todos los pedidos no pudo recordar nunca a quien había pedido los riles y tuvo que empezar a pedir que le mandaran cartas genial eso pero bueno yo encargué el rile con otro amigo y nunca más supe más nada hasta un montón de años después años creo que fueron cuatro años y un día me llama mi amigo me dice están listos los Bogdan pero claro valían una fortuna digamos así que que tuve que salir a vender no sé hasta el perro claro ahora hay que pagar ahora hay que pagar porque además la cosa funcionaba así vos si tardabas en pagar o a lo mejor decías que no el siguiente en la lista pero hacía abría una botella de champagne estaba chocho porque se ahorraba claro a lo mejor cuatro años y de hecho había muchos que encargaban los riles de Bogdan los recibían y a los cinco minutos los vendían y Bogdan en ese momento creo que los cobraba mil dólares un ril los tipos los vendían en dos mil y Bogdan se lentó y los subió a dos mil pues dijo no puede ser claro el intermediario gana más que yo y lo vende al día siguiente pero bueno es la ley digamos del artesano uno hace cosas ahí lindas hay muchos riles del pasado que son obras de arte están muy bien hechas muy bien diseñadas pensá que en una época vos hoy en día compras una heladera y te dura un año o dos y la tenés que tirar tu abuela compraba una heladera y me enterraban con esa heladera compraba un lavarropa y me enterraban con el lavarropa vos compras un lavarropa te duermen con suerte y explota lo mismo con una plancha o un electrodoméstico aunque te parezca mentira muchas cosas modernas incluyendo muchos riles tienen calculado su vida útil porque si no se funde la fábrica y la obsolescencia programada que te dura tu vida la de tu hijo la de tu nieto y que tu bisnieto lo sigue usando y que el ril todavía no tomó un milímetro de juego no le sirve claro no no sí por más que te lo te lo adornen con millones de cosas las cosas están fabricadas de otra manera y no están fabricadas para durar eternamente salvo los riles más caros que tienen otro precio ¿no? sí ¿qué opinas de los viejos Tibor? los viejos Tibor por ejemplo eran indestructivos también eran muy buenos porque estaban estaban hechos con esa filosofía que el ril no se podía romper nunca no tenían piezas prácticamente de plástico o los plásticos que se usaban eran plásticos que duraban mil años y a medida que los ven modernizando vos te das cuenta que los riles fallan cuando no deberían fallar de hecho nosotros en Colombia pescando atunes en el mar y eso ahí es la prueba de fuego primer corrido de un atún grande y si el ril falla te das cuenta enseguida porque te quedas sin freno automáticamente o a la tercera corrida el ril ya no frena más se calentó el freno el famoso freno de carbono grafito del ril lo que sea se terminan quemando el de corcho no pero bueno escuchame ¿qué te queda por hacer? ¿qué tenés ganas de hacer que no hayas hecho todavía en términos de pesca? sí por ejemplo una sola mil hay mil que no he hecho sí claro decime un top five o un top three de cosas que tenés del norte de Inglaterra o al norte de Escocia para pescar disfrazado de Escocesis con una caña de madera y soft hackers por ejemplo genial en un shock stream o algo así o ir a pescar los shock stream al sur de Inglaterra o ir a pescar qué cosa más linda o para para cruzarme a las antípodas ir a pescar barramundi a Nueva Guinea o a Nueva Guinea o en el norte de Australia o sea nunca pesqué en Nueva Zelandia ni en Tasmania por eso cuando dejé de guiar un poco empecé a viajar mucho al Chile y al sur de Chile porque era una zona que no había pescado casi nada y digo lo tengo cerca es accesible digamos solitario todavía no hay presión de pesca y ahí podía sentir la sensación de la Patagonia que yo sentí cuando llegué a Junín en los 70 y tener una todavía digamos de truchas marrones en cantidad un poco más grandes que las que normalmente sacamos acá de promedio pero además más que todo para recorrer lugares nuevos y de Patagonia todavía me falta mucho por recorrer y de hay mil lugares selva amazónica hay lugares que todavía no hay pescado o sea si 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 seguro voy poniendo alfilercitos en el mapa todavía todavía te queda muchas zonas libres me acuerdo que hace varios años seguramente te acordabas vos pero debe ser más de 15 años yo hace 16 que estoy acá no más debe ser 17 años por lo menos fuimos un día con Mariano Rabisa al shop al flyshop y te hicimos un reportaje que yo con un grabador pusimos ahí te hicimos como un cuestionario de preguntas ¿no? las preguntas de esa época lo tengo lo tengo grabado eso en audio lo tengo que rescatar te lo voy a mandar para que digas claro que porque seguramente has cambiado no 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 hay que guardarla esas cosas y una cosa me acuerdo puntualmente que te preguntamos qué especies y qué sé yo y en ese momento calculá 17 años atrás me habías dicho que nos habías dicho que no habías pescado salmón del atlántico en ese momento y que te gustaría pescarlo ¿lo terminaste pescando el salmón del atlántico? ¿fuiste a pescar alguna vez? todavía no todavía no todavía no pero uno a veces es infiel digamos y va cambiando con el tiempo no sé hoy si me interesa tanto el salmón del atlántico me gustaría mucho más pescar una buena steelhead en la Colombia británica mucho más que el salmón porque me gusta más el ambiente de esos ríos con esos árboles enormes de los steelhead que los ambientes de salmón pero bueno a medida que pasan los años hay muchas especies de acá que me encanta pescar por ejemplo el chafalote es una especie que últimamente he estado empezando a pescar un poco más y es casi un fantasma del río y cuando los encontramos te iba a decir esa palabra no sabes dónde ni cuándo para dónde vas a pescar el chafalote de repente vas a una boca y te encontrás y decís bueno y lo sé la última vez que los pescamos fue con Noel con cañas de bambú la verdad que fue un placer sacar algunos chafalotes así que este año le vamos a dar mucho más duro pero yo te diría que como te dije al principio la pesca en mí y las especies que me gustan más o menos van mutando de acuerdo al humor o algo que leí o de repente un lugar que se me ocurrió no tengo ningún tapujo en irme a hacer un viaje mortal para a lo mejor pescar un pescadito así si es pesca si 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 no importa si tu compañero de pesca hoy siempre he sido un pescador extremadamente inquieto en cuanto a las técnicas de pesca o sea exploro todo así cuando empecé con las técnicas europeas primero polaco checo después se convirtió en francés pesca lilo pesca española pruebo todo y una vez que más o menos me sale digo bueno ahora que me queda ahora por ejemplo estoy en la etapa de pescar lagos estoy fascinado porque he empezado a estudiar toda la pesca de lagos en lo que sería el noroeste americano los lagos del noroeste y en Europa y en Inglaterra como pescan en cada uno y lo he empezado a aplicar en nuestras aguas y me ha ido fenomenalmente bien con lo cual estoy a lo otro ha quedado un poco relegado porque también pescar lagos bien es bastante complicado y requiere mucha fe porque uno cuando se enfrenta a un lago a veces te da miedo el agua se mueve menos pero finalmente se mueve como un río tiene corrientes tiene todo y una vez que entendés un lago es un ambiente fascinante y nuestros lagos y muchos lagos de Chile y de otros lados están cero nadie los pesca vos dijiste de lagos nadie pesca lagos por ejemplo no, no, nadie bien no, bien digamos que pase una temporada pescando lagos con moja nadie no, experimentando tratando de buscarle la vuelta entendiendo los momentos no, no, no a nadie le da bola nosotros a veces nos concentramos o nos apiñamos en lugares donde entran truchas migratorias ¿de dónde vienen esas truchas? están toda la temporada en los lagos o sea que están ahí disponibles y no es que no comen ni que están en profundidades extremas porque eso también es un mito digamos que la trucha vive a cientos de metros truchas generalmente están en la zona litoral del lago donde está la comida ahí va a comer claro ahí va a comer yo he tenido cortes de marrones gigantescas y Felipe también en el Filo Gaúl desde la playa o sea que son ambientes que están básicamente desaprovechados y nos pueden dar las mejores truchas de la vida y además otro tema que tiene el lago que hoy en los ríos cada vez es que te da soledad vos cruzas a una costa del lago estás solo y podés disfrutar de esa pataluña de Darwin que ya no existe más en casi ningún lado con lo cual digamos yo vivo cambiando viste vivo saltando de una técnica a la otra porque pesca con mosca es tan amplia y las otras pescas tampoco sí sí bueno es muy interesante el tema lagos porque yo sé que a vos te gusta mucho a mí también el Strobel que es un lago que sale de la media de los típicos lagos es un lago muy especial ese ¿por qué te gusta ese lago? porque hay mucha gente que dice creo yo equivocadamente que es pescar en una pecera yo creo que porque no fueron creo yo te voy a dar mi punto de vista primero si yo hubiera podido volver a la época donde todos los pescados en el río Chimehuini que sacabas varios por día pesaban 4 o 5 kilos y que era fácil pescarlo tal vez no hubiera dicho que era una pecera estaría chocho digamos de volver a esa época con lo cual encontrar un lago hoy en día en el siglo XXI como el Strobel donde la pesca es tan buena como lo era en los años 40 en la Patagonia donde los pescados más chicos pesaban 4 o 5 kilos me parece encantador digamos es más al ver tan buena pesca me da la posibilidad de probar un montón de cosas raras sin el estrés de decir voy a salir digamos vapuleado porque no voy a sacar un pescado en el Strobel aún haciendo digamos las cosas más bizarras para probarlas más raras siempre algún pescado va a cooperar y en el camino de probar cosas raras te das cuenta que lo empezás a pescar mucho mejor mucho más fino y sacar mejores pescados a lo mejor bajás la cantidad porque te alejás de los lugares donde a lo mejor está el cardumen y ese tipo de pesca ya no te interesa tanto aunque hay momentos que es divertido sacar un arcoíris gigante tras otra porque ya te digo no hay lugar en el mundo para probar esta pesca pero hay otros momentos donde es lindo verle la otra cara al Strobel donde las truchas ya no son tan grandes y donde perdón no son tantas y donde hay que buscarlas más y donde hay que hilar mucho más fino y ahí donde podemos practicar cosas este instinto es practicar en un lago con una condición normal de pesca con mucho menos truchas donde por ahí pasás días y días y días sin dar con la tecla y bueno se ponen más áspero por eso le digo para mí el Strobel es un lugar fascinante si querés pescar menos te corres un poco al costado y en vez de sacar 10 vas a sacar 2 a lo mejor en todo el día tiene de todo es un lago grande digamos que tiene muchos lugares diferentes muchas pescas diferentes no creo que haya muchos lugares en el mundo donde puedas sacar truchas de 10 kilos con mosca seca arcoiris y el poder el poder que tienen esas plateadas esas cromadas después que no es fácil sacarlas digamos son realmente truchas difíciles el lago ha bajado mucho las piedras están más expuestas casi todas las grandes ahora corres el riesgo de que te corten o sea se ha puesto muy interesante pero pero nunca diría que es como pescar en una pecera porque te da posibilidad de más o menos no no totalmente no bueno es un lago que hay que aprovechar digamos porque todas las cosas en este mundo evidentemente no son para siempre y por más bueno que sea todos los lugares de pesca después de algunas decenas de años se degradan por alguna razón climática o el ser humano o montones de cosas o las truchas que aprenden con lo cual si el estrobel está está bajando el nivel del agua a un ritmo importante el nivel del agua viste sería una tontería no aprovecharlo ahora que está bien claro totalmente bueno ya llegamos casi a las dos horas vamos a a ir cerrando porque podríamos llegar cuatro horas pero podemos hacer una segunda en todo caso con temas más puntuales si alguna vez tenés ganas y te voy a hacer una pregunta medio así de cierre que me la trasladaron algunos y que seguramente te deben haber secado con esto otros tantos y es si en algún momento pensás bajar algo de todo esto estas vivencias a un libro no sé si se te cruzó si coqueteaste con esa posibilidad alguna vez o podrás decir no yo ni loco voy a escribir un libro te digo la verdad si yo quisiera hacer un libro el libro que yo quisiera hacer es impracticable hoy en día una cantidad de puntos que me gustaría poner o un montón de cosas entonces por ahí haga algo digital haga dos cosas un libro más técnico a lo mejor de algunos temas que no necesite tanto arte digamos y algo en la arena digital donde yo pueda poner todo lo que quiera que la gente se lo pueda bajar está en mis planes digamos pero algo por ejemplo testimonial así como digamos un formato similar al de Jorge Donovan donde cuenta él sus vivencias sus viajes sus aventuras por ahí no tan desde el punto de vista instructivo o técnico no sé si alguna vez se te cruzó por ahí no es el momento realmente es un libro con el cual uno cierra su vida un libro testimonial no es tan difícil de escribir no por ahí es casi como un habituario digamos así que por ahí uno espera un poquito más 20 añitos más a mí me encantaría hacer por ejemplo un libro de técnicas de atado porque yo he desarrollado muchas técnicas de atado de facilitar algunos procesos o de darle algún estilo a determinado tipo de mosca que son difíciles de poner en video o en una charla y eso por ahí sería sería bueno en un libro incluso un libro digital que mezclara videos con alguna cosa hoy con fotos el costo sería tan elevado que yo no lo podría digamos solventar a lo mejor que aparezca un sponsor que diga bueno hagamos un super libro y bueno ahí es otro tema bueno el material está lo puedo producir digital va a ser mucho más fácil y está está como una idea digamos que hay una buena presión de todos mis amigos cuando haces algo pero bueno tranquilo primero primero que ir a pescar en algún momento primero que ir a pescar después vemos y realmente bueno si no lo logro hacer y pesco todo lo que quiero tampoco va a ser una mala vida digamos no en absoluto que va a ser bueno digamos hay muchos personajes interesantes que no han tenido el tiempo o la el libro es una oportunidad tenés que tener el tiempo el momento justo para decir bueno tengo las ganas de escribirlo por ahí cuando uno está con mil cosas no tenés digamos ese iluminación para decir ahora me siento y escribo a estas personas no no es tan fácil yo soy más inquieto entonces ando corriendo para todos lados me cuesta porque todavía bueno Marcelo ¿qué te falta? uy un montón entonces quiero hacer eso no claro sí siempre va a faltar algo hasta que bueno un día chao se terminó la película pero lo que sería la semillita de lo que son las tradiciones la elegancia las cosas lindas de la pesca con mosca que van mucho más allá de sacar un pescado o de montones de cosas son otras lo que produce realmente placer al espíritu hacer algo lindo pescar de manera linda pescar para uno eso trato de transmitirlo y bueno tengo muchos amigos que van a llevar esa digamos esa llamita la van perpetuando aunque yo no puedo escribir un libro no puedo hacer determinadas cosas siempre algo queda va a haber un legado seguro obviamente claro así es así que en la época que yo empecé a pescar con mosca uno pescaba con spinning con carnada y todo y veía en la pesca con mosca como una pesca que era un pasito más allá no una pesca diferente sino que era el eslabón final en la carrera un pescador que no significaba que iba a dejar de hacer todo lo demás pero que iba a ser algo donde iba a poner muchas muchas digamos cosas de su propia persona ¿viste? mucho estudio muchas cosas ¿viste? para complicar esa pesca con mosca y darle realmente brillo y eso es lo que me gusta yo todo el tiempo estoy leyendo porque realmente cuando uno lee a los clásicos encontrás mil cosas increíbles ¿viste? y te das cuenta cómo se ha ido aplanando el conocimiento en los últimos a lo mejor 20 años se ha ido achatando mucho 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 de tal manera que si yo agarrara un libro elegido de los clásicos y le cambiara la tapa y te lo le cambio la fecha vos pensás que lo escribió un extraterrestre del siglo 31 por la profundidad porque hay que entender que esas personas tenían otra forma de vida y a lo mejor había gente que se pasaba 50 años al lado de un río y no solamente al lado de un río sino en 3 kilómetros de ese río con lo cual la profundidad de las observaciones era tremenda y no digamos no verlo hoy en día porque estamos más a lo mejor tratando de consumir cosas en vez de crearlas yo creo que es una pérdida grande que la mosca debe recuperar tiene que volver digamos la gente interesarse por todo lo que es la tradición mosquera que no es que son cosas viejas y obsoletas al contrario no 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 totalmente negar a este y no negar a los grandes pensadores pero no hay nadie que lo proponga hoy eso ese es el tema también no hay nadie que hay quien seguir hay mucha gente leyendo y mucha gente en las sombras digamos porque a lo mejor no necesitan proponerlo no necesitan figurar y yo creo que a lo mejor es mucho más importante decirle a la gente dónde encontrar si esta información que decirle mira este es un anzuelo chino de tal marca que se yo o a mí me parece más importante que va darle el dato de información que a lo mejor se perdió en el pasado y que tal cosa vale realmente la pena porque te va a mejorar mucho como pescador lo demás digamos hay que separar lo que es la pesca con mosca de lo que es la parte comercial que va por otro camino incluso hay muchos que fabrican y hacen cosas de pesca que ni siquiera pescaron con mosca con lo cual no deberíamos digamos escucharlos tanto y volver un poquito para detrás que la información es importante porque el comercio yo digo hay que dejarlo seguir su curso natural pero no tiene que ser lo más importante de la pesca no exacto y tiene que ser lo más importante que uno tenga la última caña el último reel la última línea yo lo veo todo el mundo como muy desesperado por pensar que comprando determinado equipo eso le va a solucionar la vida al lado del río o lo va a hacer pescar mejor y no es así hay que lograr digamos un feeling con el río que es independiente de las cosas que tengamos en la mano pero bueno se corta ya se va a cortar 15 segundos muchas gracias la seguimos en otra seguro un abrazo a todos los que miraron y bueno queda grabada esta charla así que la pueden ver toda la vez simplemente